Entonces antes de que comience a escuchar, bueno, es una pequeña aclaración, ¿lo hacemos en vivo o lo hacemos así en video normal? ¿Cómo le gusta Kaley? ¿En vivo o normal? ¡Betty! ¿Cómo tantea usted que se aclara eso? Normal o en vivo ¿Está trabajando usted? ¿En vivo? ¡Vengable! ¡Estamos grabando! No, este, bueno, lo vamos a hacer así en video normal, porque tal vez vamos a ver que terminemos mencionando algo que no debemos mencionar, vamos a hacer mala onda Ahora un video así sea corto Tengo que editarlo Bueno, primero que nada, estamos aquí con Kaley Mucha Este, yo creo que Hay varias personas que, bueno, a mi verdad, Kaley fue una de las personas que me comentó De lo que estaba sucediendo, que estaba pasando, que nos están descubriendo, dijo la Kaley Ya lo vamos a escuchar Pues sí, ten cuidado que nos están descubriendo Ya sé que nos jura, vamos a decir la verdad Ya lo vamos a escuchar Kaley, ¿cómo está la situación? ¿Qué le dijeron a usted o cómo está la cosa? No, pues a mí solo me enviaron unos audios de la chaca, de la chaca hablando cosas que, eh, según ella, este, solicitó ayuda a esta persona Ajá Y entonces le dijeron que, que no la podían apoyar a ella porque me estaban apoyando a mí Muy bien Ajá, entonces ella empezó a enviar de que, ojalá que yo, pues, agradeciera y apreciar a las personas que me estaban apoyando Y, y empezó a meter otras cosas de que, que, porque, a decir más cosas, va como decir, este, que, tal vez, ella pensó Si le digo esto, tal vez se va a decepcionar de, de la Kaley, ya le van a quitar la ayuda a ella y me van a ayudar a mí y a ella Ajá, ajá Pues que yo lo haya visto, solamente que ella haya estado en ese momento y yo no, pero yo que sé, pues, no, no se ha caído mi papá No, no se ha caído, va No, y pues, eh, y no se va a buscar a ella para decir que aclaremos eso porque no lo va a hacer O sea, no va a aclarar nada, va No va a querer aclarar nada Pero si es la voz de ella, va Es la voz de ella Voy a ver si tengo los saldos aquí todavía, mucha, a ver, para ver si es que los tengo, porque Yo por si acaso los guardé, no va a ser de que La Kaley se arrepienta, dije yo No, yo, obviamente, no, no tengo Pero, Dios sabrá O sea, estos son los que me reenviaron a mí, mucha Ajá Igual la sacaron hasta en video, va, Kaley Ajá No, pues, la verdad, sí, yo estoy también de eso, verdad, pero Ya que no se puede, ya que están ayudando a Kaley, pues le ha salido, es verdad Pero, yo lo que les sé decir, de que De que Kaley, pues, que aprecie a las personas que la están ayudando, verdad Porque ya después de ella, no ponen el mal a uno, porque ya vio que Kaley, ella, dice que el bebé que va a tener es de Willard, pero la verdad, no sé Pero eso que dice cuando lo iba a tener Ajá O sea, hasta ahorita están saliendo sus audios Y pues, primero Dios, otras personas me van a ir O sea, no recién entonces Porque hay muchas personas que no, muchas personas han ayudado Y por qué hasta ahorita lo lanzó esta persona, o sea Ustedes que me ayudaron con ¿Por qué no en aquel entonces? O sea, que tal vez Le robó algo la chaca, le hizo algo la chaca Porque Porque si hasta ahorita lo sacó, es porque algo está ardido Ajá, por algo, por algún motivo Simplemente ella le mandan ayudas Pero ni siquiera le ha ganado a mi mamá, ni siquiera la va a visitar, nada O sea, yo voy a visitar a la mamá, Kaley Esa, yo todavía ¿Es el mamá? ¿Mamá que también ni se está en la casa? Sí, pues la Kaley es una rájima Porque ella ni siquiera le ha ganado a su niña, ni siquiera le ha ganado a su papá ¿Pero ella la vino a visitar o no? Ahí está 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 Ah, pero vieron porque estaban llevando a la profesora Ella no se dio cuenta Y que si Él se jodió las costillas Dice, como le duelen sus costillas Pues así dicen la gente Que el niño es de Wilder Porque ella pues cuando estaba con Marvin Mismo Maguich me dijo ni que Kaley se daba con Marvin con este Wilder Por tanto le dieran trabajo a Marvin Entonces yo pues no le creí Pero si es cierto, verdad Usted es lo que ella se tenía que ver Ahora como sabe ella de que De que digamos que Maguich le dijo todo eso O sea, que ella estuvo con Maguich No se me escucho la cosa Porque tiene igual No se hace problema, verdad usted Por usted Entonces yo le estoy contando a usted O sea que Maguich anduvo con la chaca también Y con usted Sí Ese Maguich está agarrando a la familia Ella es que iba a la hacer y también se va para allá Ella sí andaba un tiempo cubuida No, porque es que para hacer Es el chapulín ya no La verdad de que ustedes no iban a ayudar Si vos estás con la hermana Que ya no Ahí mamá Ahí llega O sea, no hay que abusar de la familia Sí, la verdad que sí, verdad No pues Nadie sabe que la están ayudando a ella bastante, verdad Pero ella también Ella tiene pues debe de ayudar a mi mamá también, verdad usted No es porque En este que uno no le quiera ver bien a ella, pero No No No, ya no cargó Ahí se quedó trabado Mira Ah Ah, no se trabó mi teléfono muchas veces Ahí Ya había venido, ve Y yo otra vez Dije yo, la verdad, ahorita no tengo, le dije Si puede, me decía Yo no tengo nada Y ya vamos a salir de otro lado Ni a los niños no le da comida Por estar viendo el teléfono ahí, me decía Pues yo la verdad, yo no voy a comer Para que yo las esté colando, le dije yo No voy a comer a los niños Y también a mi mamá, verdad Porque también ella necesita ayuda Ella necesita mucha ayuda Más que Kayden Porque la verdad es que Kayden Ella tiene sus manos para trabajar Ella está joven Y entonces Ella, pues no sé por qué Ella resultó embarazada Todavía nosotros se lo dijimos De que se cuidara Mira, yo estuve con muchas pymes Estuve con Wilde Pero yo jamás tuve que ver con esos hombres Y por eso no resulté embarazada de ellos, verdad Ay Pero Dios sabrá Porque ella lo hizo, verdad Y me voy a detener a mi nena Pues De esa vez que se haga todo bien Percibienta Y pues mira Yo, gracias a Dios Yo estoy aquí con mi suegra Yo hago mis oficios De verdad De esta decisión de cada persona, verdad usted La verdad es que Don Roberto le hace comida Ah, con Don Magui también Ahí va No fuera por Don Roberto Los niños estuvieran bien Se quitó Se le calentó la capora, viviendo Pero Yo me pongo muy triste Por Don Roberto y los niños Oye Mi saludo a Roberto cuando viene, creo yo No, porque En los videos se miran que Ella apoya mucho a Kayden Pero la verdad es mentira Ella, más bien lo pone mal con las personas Hasta Winter Pero Allá hay un gran dios que Todo lo va a pagar ella Ella y Winter, verdad Porque la verdad es que Ella es su hermana Y yo veo que ella Y eso es cuando ella se ha separado Kayden Ni él ni ella ¿Verdad? Entre los dos se tienen que ayudar ¿Ya se había separado ahí o todavía no? Todavía ni había tenido la bebé ¿Ella? No, porque ahí menciona Ella que dice que Gracias por haber celebrado su bebé Sí Ah, es cierto Entonces fueron esos dios Entonces Sí pues O tal vez esos dios Me quemó a mí A modo de 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 que la ayudara a ella Ajá Pero como Va que Que de verdad hay en esos audios No hay nada No hay nada O sea que Don Mistre cayó Es mentira Es pura inventación de ella Que no visita a su mamá Es verdad ¿Cómo va? Y todos los chequeados que vamos a llevar Alicio que estaba holgada a la costina Ajá Ajá Así con sus cosas Sí pues Entonces mejor Mejor no la visita Para evitar Sí pues Y eso es cierto Que ella no está en su casa Porque Este Juan Antier Antier pasó ahí Por donde la Morelia Y yo estaba ahí Con la ¿Tienes cuenta? Cuando ella paró ahí La Esperanza Paró ahí Y de ahí Ella me dijo Ya me voy para mi casa Estaba bien Como ya iba algo tomadita Ya voy para mi casa Vaya Le dije Ya empezó Ayer Ya empezó a platicar No Antier Antier Entonces ahí fue el que me dijo Si ya voy también Porque como me molestan mis hijos De que puede Que como me llaman Cuando yo salgo Siempre me llaman Esos que me molestan Y traían a mudar Y ahí yo Yo lo que hago Mejor apago mi teléfono Que es la Araceli Y Aquel día que Se perdió La Doña La Doña La Celia Preocupada La mamá Buscándose Y ella apagó el teléfono Que no me estés chingando Ajá Eso es lo que hace Que ella tranquila No me pueden ver Allá estaba Doña Huicha Ya se Dice que cada vez que está Tengo la palabra Porque ya me llaman Y ella no tiene por que llamarme Como ha perdido dos teléfonos Entonces ella Prefiere ahora mejor Apagar el teléfono Y dejarlo en la casa Si porque tal vez lo saca Ella solo por responder Ahí lo deja Y es donde más se le pierde Así me dijo Así me dijo Y así me dijo O sea por eso no la visito entonces No Si por eso no la visito Y como a ella Y como peor ahorita que ella me queda más lejos Y cuesta con el bebé estar yendo hasta allá Y con los patojos Y me voy a tardar más en llegar Que lo que Y ya Ajá Lo que ella me va a decir Que va a ir a algún lado Y me voy a tener que regresar Sí Vaya Katie Ahora entonces Digamos Si su hermana habla así Bueno de nosotros ¿Verdad? Porque está hablando de usted y yo Ajá Si hablaba así Me imagino que sigue hablando Ah Ah Ni dudarlo Me imagino pues Bueno Katie pero usted ha cambiado de opinión De si el bebé es de verdad De aquel o no O sea O sea Sostiene la palabra No va a cambiar de opinión O sea como que de decisión O algo así Es que lo que pasa es que la gente Me están diciendo a mí Que yo por eso Digo que Mahuiste una deuda conmigo Porque tal vez yo le di ese dinero Para que él dijera Que 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 era el de él con la Kaley Y por eso lo saqué o algo así Ajá Entonces Lo que pasa es que Mira mucha O sea cuando todo salió a la luz Aquel se incomodo Se incomodo Digitas antes Pues si es cierto Habíamos platicado acerca de que Él iba a hacer un viaje No se para donde No se que cosa Ah no Que se iba a pedir la novia Y que iba a decir No se que más cosas de la novia Que tenía un gasto Entonces Pensando en eso Pues digamos Se le apoyó Con ese dinero Entonces Después de ese dinero Pues digamos Que como él tenía un saldo En su canal Me dijo Fíjate que ya en estos días Voy a cobrar Me dijo Entonces Pone tu cuenta vos ahí Y me dijo Entonces cuando me caiga Te va a caer directamente a vos El problema está De que la cuenta de su canal Tuvo otro problema Y al final El dinero se quedó ahí O sea ya Ni siquiera me depositó Ni nada Pero yo ya se lo había dado Pero yo ya se lo había dado O sea Yo ya se lo había dado De eso Hay cosas Que yo no he dicho Que Maguich me dijo Cuando yo le dije Que había resultado embarazada Hay algo Que la gente No sabe Que él me dijo A mí Él me lo dijo Que él Me dijo Que él Quería platicar conmigo Que llegaron de mi mamá Y que él Iba a llegar Cuando fue eso Y ahí estaba mi mamá Y ella ahí estaba también Y mi mamá también lo vio Ella solo lo vio No lo escuchó Lo que él dijo Solo lo vio nada Pero Esa vez Él me dijo Que él quería Que yo Más que todo Abortara O sea Que no lo tuviera Imagínese Si él No hubiera O sea No hubiera estado Seguro De que el bebé Era de él No me hubiera dicho eso Sí pues Ajá Porque él me dijo Que él Le iba a pagar Me iba a pagar eso Para hacer eso Ajá Y que Este Entonces le dijo Que no le dijo Si usted no No se quiere hacer cargo Pues Está bien Le dije No lo voy a obligar Le dije Pero yo no voy a hacer eso tampoco Le dije Y hasta llorando estaba ahí ¿Por qué? Estaba llorando Porque tal vez Por lo que él ya había hecho Sí Esa no lo sabíamos nosotros Ni yo lo sabía Es cierto lo que dice la Kanye Porque imagínate Si él hubiera sabido Que en su conciencia Que no era de él No hubiera dicho él Pero como él sabiendo Que él Es exactamente Hijo de él Pues Él quería que no se supiera Nada Ajá Sí Porque él llorando me dijo Que no lo publicara Que no dijera O sea Eso fue antes De que se hiciera el video Ajá Que llegáramos allá Ajá Ajá Hijo de la gran pucha Mire por Katie Juela Pero también Katie Usted no se ha puesto a pensar Como dirá Bueno tal vez Porque Porque quedé embarazada Me regalaron mi casa O no sé O algo así No Porque imagínese Cuando yo dije eso Yo lo que pensé Dije Lo voy a decir Aunque Yo voy a arriesgar Eso de que Ya la gente No me va a apoyar Dije yo Yo estaba con eso De que la gente Ya no me iba a apoyar Ajá Por eso de que Yo iba a decir Que había resultado embarazada Entonces ella me había resignado Que No me iban a apoyar Hijo de la gran pucha O sea que usted estaba perdiendo Ahí más que todo Estaba la de perder Sí porque digamos De que después de que La Katie venía Digamos Rectecita Tan saliera Digamos Embalazada Son domingo siete Ajá Entonces este Se le chispoteó Ajajajah Se pasó Vale O sea que hace un año ¿Qué Ely? digamos hace un año apenas se estaba separando semanas tenía semanas tenía haberse separado la Kaylee el año pasado vaya entonces eso quiere decir de que el año pasado pues todavía no estaba fabricado no fue, estaban procesando casaqueando haciéndole ojitos eso es mentira, es pura casaca es que cuando vimos el video en tiktok yo iba a decir la verdad si es que él no había como zafarse pero si usted ya lo estaba enfrentando cara a cara ya no había manera de zafarse ya era solo decir bueno mire si es la verdad es real hay que aceptarlo va para que negarlo ay con la grande sinceramente muchachas si si quiere ganas que uno le inventa un montón de cosas sin duda nada Gracias.